Bueno, en la tarde con 38 minutos se reporta información de última hora con nuestro compañero Marvin García y la unidad móvil. Lamentablemente se reporta que hay dos niñas atropelladas en el periférico, en donde una ha fallecido y aparentemente hay una o dos heridas. En breve nosotros tendremos la información al respecto, mientras tanto pues hacemos la recomendación a todos los peatones a utilizar por favor las pasarelas para evitar accidentes. Marvin ya nos tiene la información, adelante compañero. Buenas tardes compañero, buenas tardes amigos televidentes. Información que tenemos en el anillo periférico y séptima avenida de la zona 11, donde tres estudiantes quienes trataban de esta vía, por un vehículo color gris, se dan acá en este sector, falleció una de ellas y dos más fueron trasladadas por los bomberos municipales a un centro asistencial. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de dicha institución de socorro para que nos pueda indicar los datos y los nombres de la persona fallecida, así como de los heridos. Buenas tardes. Los municipales hemos acudido a la 28 calle y sexta avenida de la zona 11, sobre el anillo periférico, precisamente donde ocurre este lamentable accidente de tránsito que deja como saldo una persona fallecida y dos más heridas que fueron trasladadas al hospital Roosevelt. Estas 12 jóvenes menores de edad, una de 12 años y otra de 13 años, ingresaron con posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo y en este lugar queda lamentablemente fallecida una joven también de 15 años de edad. Esta joven fue reconocida por Ana Dilma López Chávez de 35 años, quien indicó ser su señora madre y además indicó que ellas estaban saliendo de estudiar, cruzando este lugar cuando ocurrió este lamentable incidente. Según indican curiosos, pues aparentemente fue el Honda de placas particulares 755 HBR, que pues ya serán las autoridades correspondientes y deslucida en esta situación. Muchas gracias, ya escucharon ustedes al portavoz de los bomberos municipales en este momento, pueden también ver los restos de esta niña que están tendidos en el pavimento acá en el albío periférico. También la madre que se duele acá con la mochila que llevaba su hija, que esperaba que saliera del establecimiento educativo del Instituto Tecumán, donde ella estudiaba y caminaba y trataban de cruzar esta vía con sus compañeros. Vamos a tener los nombres de las personas que fueron trasladadas por los bomberos municipales. Se trata de Alison Nicole Méndez Reyes, de 12 años, y María José Molina, de 13 años. Ellos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que la menor de edad fallecida que usted lleva en su pantalla, se trata de Andrea Beatriz López Chávez, de 13 años de edad. La madre Ana Vilma López Chávez es atendida por paramédicos de los bomberos municipales, entró en una psicosis, y pueden ustedes observar, recostada en el árbol, estar siendo consolada por familiares. Y ella se desiste creer de que su hija, es la que está en el pavimento, como ustedes pueden observar, amigos televidentes, ella esperaba que llegara después de haber estudiado, salir de recibir clases, cuando como todos los días, acompañada de sus dos amigas, iban a cruzar esta vía cuando fueron vestidos por este vehículo color gris que tenemos acá muy cerca, y se mantienen las personas quienes arrollaron a los menores de edad, las estudiantes, como ustedes ya escucharon, cómo se dieron los hechos. Algunos compañeros de estudio de las menores de edad, en este lugar podemos observar, han sido muy herméticos al no dar declaraciones por el dolor que sienten al haber perdido a sus compañeras, a su compañera que está entendida acá. Acá están narrando a los estudiantes, a profesores quienes han llegado de este establecimiento educativo, de cómo se dieron los hechos, este lamentable accidente de tránsito que ha provocado filas de vehículos, el congestionamiento vehicular en el periférico. Con estas imágenes del vehículo que el responsable, que ya las autoridades mantienen bajo custodia al responsable, nosotros regresamos a estudios centrales a la espera de que el Ministerio Público llegue a este lugar. Con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a estudios centrales.